Hola buenas y bienvenidos a otro video mas en esta oportunidad un nuevo gameplay de un juego que esta disponible tanto para Android como para iOS osea los iPhone y todo esto no se si esta empece este juego y bueno ya se que anteriormente habia dicho que queria hacer un juego, perdon, anteriormente habia dicho que queria yo no me acuerdo que era lo que queria, bueno en fin era hacer una serie, si yo me acorde hacer una serie de Call of Duty y subirla y tal pero por alguna razon me aburre, comence a jugarlo la verdad y no se, ahora que va a ser variados, juegos variados y era algo como lo que les comentaba que a lo mejor hoy jugaba esto, mañana despues cambiaba y asi estaba y para traerles esa habilidad igualito quiero que tengan presente de que siempre vamos a estar enfocados en hacer ASMR, muy importa lo que el contenido este canal esta enfocado en el ASMR y bueno como les decía esto lo estaba jugando desde el Android esta gratuito es como una mezcla entre Super Smash y no se se podria decir que un poquito no mucho a Brawl Star asi que si has jugado ese juego a lo mejor se te haga un poquito, 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 no mucho la verdad porque tampoco es que 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 es muy parecido pero yo estoy aqui como que buscandole un algo como que para que mas o menos tengan una idea no? pero digo parecido al Smash porque al Super Smash porque la forma en la que salen despedidos los enemigos de pantalla son es muy parecida tambien y bueno mientras mientras corre el juego yo les voy a ir haciendo les voy a ir haciendo los transformation los 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espero que este video corto te haya servido y te haya relajado un poquito.